Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pevaterra. Estamos en la costa vicentina de Portugal. Hemos hecho la costa del norte de Lisboa, desde Aveiro hasta Nazaret. Ha sido impresionante, estamos sorprendidísimos. Si no habéis visto el vídeo, os lo dejamos por aquí. Es interesante que veáis este primero porque esto es la continuación del otro. Así que vamos a hacer la costa vicentina y os queremos enseñar paisajes espectaculares y lugares de ensueño. Hemos acampado cerca de Comporta, que es donde empieza el off-road un poquito más bonito del track que es de Setúbal. A Sagrés. Así que bueno, os invito a acompañarnos en este segundo tramo de nuestras vacaciones, de nuestro viaje por Portugal. Y dentro intro. Buenas noches. ¿Qué habéis encontrado? Unos cuantos. Estos no. Buenos días. Buenos días. ¿Nos ponemos en marcha? Mira. Estamos fregando lo de ayer, que estábamos muy cansados. Nos vamos a ver qué nos depara la costa vicentina con este solete que nos ha dado los buenos días. Vámonos. Yo lo estoy intentando, pero los ríos sí. Muy impresionante. La pista está anchísima que hay, además de empezar el track, que es increíble. Y el coche no se engancha demasiado. O sea, que puedes ir, no hace falta ir con presiones excesivamente bajas. Y es muy guapo, ¿eh? Y es muy guapo, ¿eh? Y es muy guapo. Primer día en la costa vicentina y es muy chulo. Es muy diferente a lo que hemos hecho más al norte. Nada que ver. O sea, esto es mucho, pistas mucho más rápidas. También hay arena. Hay unas pistas de arena anchísimas que parecen autopistas. Y la verdad que se disfruta también. Es otro rollo. Ahora vamos a ver si nos acercamos más a costa y vemos más paisaje. Mira, estamos llegando ya. Estamos aquí y estamos llegando a Sines. Entramos en Sines, estamos cruzándolo por lo que es la playa, la costa. Tiene un puerto espectacular, es bastante grande. De hecho, es el primer puerto que se construyó en toda Portugal. Estamos cruzando ahora Portocobo, un pueblecito pesquero muy bonito. Este sitio es espectacular, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás preparando aquí? Mira, cebolla con aceite y sal. ¿Qué tenemos para comer hoy? Pues hoy hay carbonara, que los peques hace días que la reclaman. ¿Espaghetti y carbonara? Sí. Espaguetis y carbonara en la playa. Yo estaba dudando. ¿Crees que habrán todos los espaguetis dentro de la olla? Madre mía, vaya perolo, ¿eh? ¿Quién quiere carbonara? Yo. ¿Te lo vas a acabar todo? Sí. ¿Te lo vas a acabar todo? ¿Y tú? Yo, que me gustamos. ¿Tú también? Bueno, pues ya hemos arrancado después de comer. Hemos comido al lado de la playa. Un paisaje alucinante. Unos carbonara que nos han sentado de fábula. Y los peques llevaban días pidiéndolos. Y ahora seguimos tranqui. Aquí pasándonos lo que pasa. Bueno, ahora vamos a cruzar a Vila Nova de Mil Fontes. El pueblo está justo en la desembocadura del río Mira. Y la costa, su costa es toda rocosa. Y hay acantilados y tal. A ver si la ruta pasa bien cerca. Y podemos disfrutar de esta zona de acantilados y cortados hacia el mar. ¡Seguimos a Ruta! El track pasa por unos parajes chulísimos. Mirad qué profusia. Hemos parado a verlo. Ya me bombaron un poquito. Aquí hemos parado en la playa de Almograve. Y nos regalan estas vistas. Mirad qué cantinados más chulos. Las vistas son impresionantes. Os las enseñamos ahora con el drone. Hey, now, look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Hey, now, everything's alright. We've been longing for each other and it feels like I'm on cloud nine. Yeah, I'm on cloud nine. Hey, now, look into my eyes. You can use them as a mirror. You're my ticket to paradise. Hombre, hay un elefante y al final no. Hay un montón de almohades. ¡Hay un avestruz! Ciervos, avestruces, cebras. Bueno, ha sido un poquito accidentado el tema, pero hemos llegado al final a un sitio que está bastante bien. Así que vamos a hacer la cena y descansaremos aquí. Vamos por aquí. Pues gritan de igual que los niños. A ver, ¿qué hay aquí? Pollo empanado. Pollo empanado, ¿eh? Pollo empanado, ¿qué hay aquí? ¡Sí, tres tigras! Pollo empanado, ¿eh? ¡Sí, tres tigras! ¿Has visto qué ensalada? ¡Qué ensaladón bueno! ¡Qué presentación, eh! ¿Estás echando broncas ya? Estoy echando broncas, sí. ¡Como siempre! ¡Oh, bien! ¡Qué fama tengo! Hombre, a los niños hay que ponerlos en vereda. A los niños y a los mayores. ¿Cómo ves? Nada, mira, lo veo todo muy oscuro ahora mismo. Está. A los niños que lo veas, ¿eh? ¡Uff! ¿Qué estáis viendo? Animal a karate. Animal a karate. Y este, este está rompiendo todo. Bueno, ahora hay que irse a dormir ya, ¿no? Sí. ¿Ahora vamos a dormir? Un ratito más. Bueno, pues aquí estamos en la tienda. Y ya nos vamos a dormir, ¿sí? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo habéis dormido hoy? Y yo muy, 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 muy bien. ¿Y la laia dónde está? Aquí debajo. Sí, está aquí. Hombre, sí tenemos ahí. ¡Apasque! Buen día. Buen día. Laia, sal de tu saco, por favor. Queremos verte. Laia. Venga, ¿nos vamos? Sí. Aquí tenéis el campamento donde hemos dormido esta noche, entre Sines y Zagreb. Nos costó un poquito encontrar esto porque muy cerca de la costa no hay mucha arbolera para escondernos, pero al final encontramos este lugar fantástico. Bueno, hemos pasado un buen anoche, planitos y muy tranquilos. Y ahora seguimos ruta. A ver si llegamos a la puntita, que nos hace ilusión ver el faro. Allá vamos. Todos listos. Pues aquí estamos. Hemos hecho una mini parada para hinchar ruedas. Yo ya he perdido la cuenta de las veces que hemos hinchado y deshinchado. De verdad, ¿eh? Ya vamos a hinchar de asfalto porque, por desgracia, ya se acabó los road. Pero vamos a ver el faro, os enseñamos el faro, que está bien bonito. Así que venga, venid. ¿Qué estáis por la corte, eh? ¿Qué estáis? Echando ruedas de nuevo. Ya hemos llegado a Sagrés. Estamos en el faro de San Vicente, en la esquina más alejada de la península ibérica. Y nada, aquí se acaba la ruta. La ruta sur ha sido muy, muy bonita, muy paisajística. Tiene zonas de arena también, zonas de bosque, un poco de todo. ¿Vale? Pero si queréis 4x4 más cañero, os aconsejo que vayáis a la zona de Aveiro y Nazaret. Esta es una ruta mucho más tranquila, más paisajística y más calmada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si nos dais un like, nos ayudáis un montón. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, de esta ruta, ¿qué te gusta de esta ruta? A ver, es verdad que la parte de Nazaret, no, Aveiro, Nazaret, era todo mucho más 4x4. Pero allí se puso un poco nerviosa, allí se puso un poco nerviosa. Sí, porque había sitios que para pasar, tío, eran, o sea... Gas a fondo, gas a fondo. Sí, pero a fondo, ¿eh? Pero subí una rampa, entonces empecé a dar golpes contra todos. Y entonces, claro, dejé de darte al acelerador y hacéis... Y te dicen, no, yo aquí, doy la vuelta, da la vuelta, asca, otra vez. Venga, saca el winch, que al final ya no guardábamos el winch. Saca el winch, cógelo, tira de él, pa, pa, pa. Pero eso es en la playa. Vale, vale. La entrada del pozo de bajada bajó andando. Hostia, si llegabas allí arriba, tío, y era... Estabas en el cielo casi, ¿sabes? Daba cosilla, pero bueno. Daba cosilla, ¿eh? Luego cuando tiras la bajada con el coche, te das cuenta que... Que nada, que se tira, ¿no? Que se enfila y lo tiras ahí como en croqueta, ¿sabes? ¡Guau!